Bueno, estamos satisfechos con el avance hasta este momento. Hemos comparado lo que hemos venido la última vez, hemos visto que estamos ya en 640 metros. Después de muchas dificultades y problemas que se ha tenido durante muchos años, ahora sí está encaminado el túnel, ahora se trabaja 24 horas por 7 días a la semana. Tenemos todo ya, hemos logrado los caminos, los 56 kilómetros, la zona industrial, los campamentos, la gente completa, el equipo ya está trabajando. Es decir, estamos abocados solamente a la perforación del túnel. Creo que esto es una muy buena noticia y entre tres años y medio debemos tener ya el túnel terminado. Piura renace, gobierno regional.